Que el Señor les bendiga. Ya en este momento que estoy hablando con ustedes, ya estoy morando con el Señor. Evento glorioso del cual me da mucho gozo que se haya realizado. La realidad es que Dios fue fiel conmigo. Él me sanó de muchas enfermedades y si de esta no me sanó y partí con Él, era porque ya era el momento de partir con Él. Así que estoy bien agradecida de mi Dios por su fidelidad. Sigan creyéndole a Él, Él es fiel a su palabra. También quiero decirle que les amo mucho. Iglesia, hermanos, les amo mucho. Hay algo que quiero dejarles que está en mi corazón y es que toda mi vida he practicado el llevarme bien con los hermanos, en amarle, en no guardar rencores, en no tener prejuicios. Y quiero aclarar, si en algún momento algún hermano se ha sentido como que la hermana Lea Garriga no le ha dado una mirada de agrado o no le ha dado un saludo de atención, ha sido porque he estado distraída o no me he percatado que el hermano me va a dar la mano. A veces en ese edificio mi esposo me dice, mira el hermano se quiere saludar y yo estoy mirando para el otro lado y no me doy cuenta. Esto ha sucedido. También una vez una hermana me dice, ay, hermana, yo me siento mal, yo la amo mucho, nunca hemos tenido ninguna dificultad, pero usted a veces pasa y no me saluda. Y yo, hermana, yo no tengo nada en contra de usted, en contra de nadie. Entonces, si eso ha sucedido con usted, que me está oyendo con alguien de ustedes, yo les pido mi disculpa. Mi mamá nos enseñó desde muy chiquito a mantener siempre una buena amistad y yo he querido practicar eso siempre. Quizás uno no tiene esos días de reírse mucho o de estar muy alegre, pero aunque yo a la iglesia me gusta estar y me gusta donde quiera que estoy, mi familia cuando se reúne siempre quiere estar cerca de mí para disfrutar y estar juntos y reírnos. Entonces, yo creo que no haya ninguna dificultad, ninguna situación de esta, pero si lo hubiera, por alguna razón que no siempre no está al tanto de todo lo que se está moviendo, les pido perdón, les pido disculpas. Yo les amo a todos, de todo corazón, y no hay razón ni espacio en mi corazón para tener molestias con nadie. Así que, nos vemos en el cielo. En el cielo vamos a estar todos juntos, gozando, y ya no habrá dificultades, no habrá enfermedades, no habrá dolor. Así que sigan adelante, siéndoles fiel a Él. Me despido con amor fraternal, con un abrazo cristiano. Todos sean fieles a Dios para un día todos disfrutar en su presencia. Así que, el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¡Aplauso a Cristo! ¡Aleluya! ¡Ya triunfé! Tu palabra dice que Él vendrá con voz de mando y con trompeta del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que yo me adelanté, pero todos estaremos siempre con el Señor. Así que, adelante, hermanos. Sean les fieles a Dios. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video